¡Suscríbete! 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 El típico protagonista de las historias de barrio Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Más Baja Que le monta la tonía, se diferente Benito va a terminar el tema, seguirse de baja Su desenlace no será la muerte Pero una fecha oscura, recibe una noticia oscura Llamando a Telefónica urgente Y de forma clara, escucho una goza gitara De Fernando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha las ocho pgm Tu madre en la ducha, escucha que tumba la puerta Y como puede, trata de escapar Todo pasó muy breve Los vecinos dicen que le dieron como vestido Y lágrimas, yo vi a, yo vi a, yo vi a Y la paz escapaba, escapaba, escapaba Y lágrimas, yo vi a, yo vi a Y la paz escapaba, escapaba, escapaba Este es solo una historia más de lo que está pasando en los barrios latinos Respeto no merece el más malo O el malo, sino el que consigue la felicidad